Vamos ahora a hablar de otro tema porque por su gran aporte musical es que el grupo firme Mis Paisanos han recibido un reconocimiento del Ayuntamiento de Guadalajara. El propio alcalde Pablo Lemus le entregó ese reconocimiento a la agrupación originaria de Tijuana encabezada por el cantante Edwin Kass mismos que agradecieron este gesto. Pues este reconocimiento se dio en marco de los dos conciertos que va a dar el grupo firme en el Estadio Acron en Zapopan, Jalisco, donde las chivas juegan hoy y mañana.